Solo tres segundos. Sí, en solo tres segundos fue reducido a escombros uno de los símbolos del narcoterrorismo en el edificio Mónaco de Medellín, residencia y cuartel general del narcotraficante Pablo Escobar. Hoy cae un símbolo para encender la esperanza, hoy nace un nuevo símbolo para darle luz a la oscuridad. Muchas gracias. Así despedía el alcalde de la localidad a este edificio que se había convertido en lugar de peregrinación como símbolo de la narcocultura. La implosión del edificio Mónaco es el primer paso para cerrar heridas y un homenaje a las víctimas del narcoterrorismo en las violencias décadas del 80 y 90 del siglo pasado. En su lugar se construirá un parque en memoria de las víctimas de aquellas épocas oscuras de la vida en Colombia.